¿Qué tal mi gente? Como os prometí, iba a estar diariamente informándoos de todo lo más interesante de Ni que Fuéramos. Sálvame tanto en el canal principal Enrique García como en el secundario Enrique García 2.0, casi más en el secundario que en el principal, pero bueno, poco a poco vamos a ir metiendo también el contenido del principal. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado hoy. Han cumplido con su promesa y es que María Patiño empezaba sola con Kiko Matamoro el programa Ni que Fuéramos desde las oficinas centrales, es decir, desde dos calles más atrás que Mediaset. Y mientras tanto en una cafetería estaban esperando Chelo, Belén Esteban y Víctor Sandoval tomándose algo en frente de la cadena de Mediaset. Se quejaba un poco Belén Esteban de que no le habían recibido ningún excompañero de Mediaset. Hombre, claro, primeramente están trabajando y segundo, no quieren salir en la competencia. De hecho, incluso aunque quisieran salir, ellos por lógica no van a salir e incluso les habrán dicho algo, ¿no? De que, oye, con la antigua fábrica no hagáis ningún tipo de colaboración, no cojáis el teléfono y ya está, lógico, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué nos han presentado en el día de hoy. Al principio también vamos a hablar un poquito de las audiencias y es que han estado hablando ellos de las audiencias. Las audiencias, según como vosotros lo miréis, claro, yo creo que es un éxito, pero es mi opinión personal. A lo mejor ellos se lo han tomado como un éxito también o como un fracaso de puertas hacia adentro. De puertas hacia afuera dicen que está todo bien, que es un éxito. Hombre, claro, esto según tú lo mires, un millón de visitas desde el día de ayer, sí. Pero es que ellos tenían un millón y medio o un millón trescientos mil de media durante cuatro, cinco horas de emisión. O los últimos meses, tres horas de emisión. Millón y medio de media. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de que es un millón en total desde el día de ayer y que han tenido veinticuatro horas para conectar y verlo. Entonces, claro, esto según como se mire. ¿Cuántas visitas hubieran tenido en Telecinco con ese millón y medio o un millón trescientos mil, vamos a poner, de media? Pues hubieran tenido seguramente, a lo mejor al cabo de desde el primero que enchufó hasta el último, con un millón y medio, más o menos suelen ser cuatro o cinco millones de espectadores únicos, ¿vale? Más o menos suelen ser cuatro o cinco millones que en algún momento han pinchado la emisión. Entre cuatro y cinco millones de espectadores. Aquí estamos hablando de un millón. Está bien. O sea, es una cuarta, una quinta parte de lo que normalmente ve Sálvame. No está mal, siendo una plataforma que no todo el mundo enciende el televisor y sabe ponerlo. Yo sí lo sé poner. A lo mejor ustedes que me estáis viendo también lo sabéis poner. Pero hay personas que ya sea porque no desconocen cómo funciona YouTube a día de hoy o la facilidad que hay para verlo, pues no lo están viendo o no les interesa verlo. También puede ser. Pero si os parece, vamos a empezar con estas dos noticias, ¿vale? Tema audiencia y tres de los cinco colaboradores en Sálvame, en las puertas de, ni que fuéramos, en las puertas de Mediaset. Vamos a ello. Buenas tardes. Estamos... El equipo está especialmente... Especialmente emocionado, Kiko. Nos acaban de llegar los datos. Ahora mismo, los datos reales de todo el seguimiento... Datos reales. ...que tuvimos en nuestro primer programa. Ni que fuéramos... Y no me quiero equivocar, más de un millón de visualizaciones. Muchísimas gracias por ser exactos... Bueno, a momento de ahora que estamos viendo esto, yo pensaba que de aquí al viernes iban a llegar al doble de espectadores. Oye, siendo jueves, a esta hora, que está a punto de terminar, estoy grabando a las 6 y 16 de la tarde. Luego me veré el programa o parte del programa o lo que me dé tiempo entero y buscaré más noticias. Pero en un principio, 36.000 espectadores. Allí llegaron a 34.000. Me da a mí la sensación de que de aquí al viernes, que era lo que yo decía, que digamos los primeros días son los más potentes, el boca a boca y tal. Pensé que iban a duplicar. Ya, evidentemente, como muchos, si mañana llegan a 40 o 42.000 espectadores, ya te puedes quitar el sombrero. Creo que ahí va a estar un poco el límite. En 40 o 42.000 la semana que viene y ya luego mantenerse. Ojito. O sea, ya hay gente que creía que hoy iban a bajar porque normalmente los estrenos son muy vistos. Pero no, esto es al revés. Esto no es televisión. Esto es al revés. Esto es que hay gente que no sabía que estaban emitiendo y evidentemente hoy yo esperaba más espectadores. Es verdad que esperaba mucho más. Pero bueno, ya en un principio he acertado de que hoy iba a haber más que ayer en el estreno. Y seguramente vaya subiendo con respecto al paso de los días, pero viendo lo poco que ha subido del jueves, o sea, del miércoles a hoy, a jueves, me da la sensación de que el límite va a estar como mucho en 45.000, un buen día. Me parece a mí, ¿eh? Y si mantienen eso, se pueden dar con un canto en los dientes. Kiko, un millón, 68.000. Ay, espérate, es que si empiezas me... Es que me están haciendo los... Es que me haces mucha... Ahora, Camila, pero me están haciendo los pies. Un millón, 68.000. Me están haciendo los pies porque ayer me pidieron que me quitase los zapatos para entrevistar a Kiko en este mismo sofá. Y entonces no tenía los pies hechos. Y mi director David Valdepera se le ha ocurrido contratar a mi querida Camila para que me haga los pies. Pero yo tengo muchos problemas porque soy muy sensible. Entonces, no me gusta ese aparato. No, vale, por favor. Yo solamente me cortas lo que son las uñas, no me quites los pellejitos tampoco. Y después un poco las durezas, pero con tranquilidad, ¿vale? Muchas gracias, Camila. Un millón, 68.614 personas nos vieron a lo largo de las tres horas de cuatro... Es que así no me puedo concentrar. De cuatro a siete en el programa de ayer. El directo más visto en toda España. Estoy especialmente emocionada. Muchísimas gracias. La pobre ahí que está trabajando haciendo las uñas mientras que la están grabando en televisión, en fin. Kiko. Pues yo creo que hay que dar la enhorabuena al equipo. Y sobre todo agradecer. Es lo que os digo, ¿no? Esto será de puertas hacia afuera lo que nos quieren vender, que ellos están muy contentos. Pero quizás ellos con el ego que tienen esperaban 200.000 espectadores de máximo, simultáneo. Que ya es menos, ya es un millón menos de lo que normalmente hubieran tenido si hubieran estado en una plataforma como es Telecinco en la televisión. ¿Me explico? Es que estamos hablando de que se queda la cosa muy cortita. Yo he dicho que todo lo que no sea 200.000 espectadores, como pocos 150.000 de máximo, todos los días les va a costar ganar dinero con esto. De hecho, tengo entendido que ganan muy poquito al día. Se habla que de unos 150 euros por programa y por persona y día. Es decir, unos 3.000 euros si hacéis la cuenta, aproximadamente unos 3.000 euros al mes si trabajaran los 20, 21, 22 días laborales que tiene el mes aproximadamente. Unos 3.000, 3.100, 200, 300 euros, ¿vale? Aproximadamente. Agradecer a la gente este nivel de seguimiento, este nivel de seguimiento, que es francamente excepcional, exitoso y que augura o por lo menos promete un futuro sólido. Se ríe porque no se lo cree ni él, ¿eh? Se lo ríe porque no se lo cree ni él. Superar la cifra hoy. Pero es que además... No, no, no. Con esa... Ya os digo yo, o sea, si su tope más o menos son 40, 40 y tantos mil, eso no paga ni lo que cobra el escaleto ese. No solamente hemos tenido un gran seguimiento porque no estábamos acostumbrados, y se lo digo de verdad, es que también hemos recibido muy buenas críticas. Y me gustaría leerles algunos de los titulares que se han publicado a raíz de nuestro estreno en el día de ayer. Ahí van. Hay más personalidad y emoción en el debut de Patiño y compañía en el canal Quiki que en toda la programación de Telecinco. Lo firma el país, no lo decimos nosotros. De verdad, de verdad. Son más que nunca la mesa de los divorciados, rajando de todo Quisqui o de todo Quiki, con dos cubatas de más. El país. El contenido más leído en el plural. Fórmula TV ha colado cuatro noticias sobre ni que fuéramos en lo más leído del día. Y fue el contenido más visto durante el stream. Madre mía, yo es que así no voy a poder hacer el programa. En TVify, 4.200 reproducciones acumuladas. Le están diciendo a la muchacha que no, que no, tú a los pies, tú estás ahí para eso. Y casi 15.000 usuarios únicos que se suman al éxito en Twitch y YouTube. Fue la opción para los padres y las madres que quieren seguir consumiendo el programa de la forma más tradicional en la tele. Y en Only Cable fue el directo más visto de las siete cadenas de esta plataforma. Muchísimas gracias. Gracias del corazón. Estoy emocionada. No sé si está emocionada de verdad o no, porque están de vuelta en el sentido de que están volviendo a trabajar juntos, que era lo que, no sé, cuando uno deja de trabajar en un sitio en el que está Augusto es como, solamente quiero trabajar un rato, un día, un día, todo, tal y como estábamos, recordar aquellos momentos. No sé si es realmente por eso, porque ahora tienen sentimientos encontrados de todos de nuevo, juntos o realmente por las audiencias. Dudo mucho que sea por las audiencias, porque ya os digo que con estas audiencias a corto plazo, muy bien, es una inversión para vender el producto, pero a medio plazo esto no sirve. O sea, esto no está dando dinero. O sea, si da dinero, pero son tantas personas las que comen de ahí. O sea, fijaros, hay como que sepamos, no sabemos cuánta gente trabaja ahí, pero los dos directivos de los fabricantes de estudio, estamos hablando de 5 o 6 colaboradores, una presentadora, estamos hablando del escaleto ese, que también cobrará algún dinero, los que están en realización, vale, ahora no hay cámaras a lo mejor como antes, que había 4 o 5 cámaras, a lo mejor hay 1 o 2 cámaras y el resto son cámaras que se van moviendo desde control, no obstante en control hay personas que pinchan las imágenes, es que estamos hablando de una productora que decían que eran entre 30 o 40 personas, o sea, 30 o 40 personas con 30 y tantos mil espectadores, o sea, ¿cuánto caben por cabeza cuando los que más cobran son los que están precisamente sentados delante de la televisión? La verdad es que las sensaciones fueron muy buenas, ayer ya teníamos datos de audiencia cuando salimos de aquí, bastante positivos, y a mí lo que me interesa más es la segunda parte, lo que apuntabas, de las reacciones de la gente, de nuestros seguidores, de la gente que ha visto el programa y sobre todo de la crítica especializada, al que le ha gustado pues esta resurrección, esta vuelta a los ruedos, yo creo que... Tanto masaje tampoco es bueno para nosotros. No, 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 desde luego que se despierten con esas, con esos titulares y esas buenas críticas, para ellos no son buenas. Bueno, yo creo que ellos también se van a fiar mucho de lo que digamos nosotros, al final, ahora están empatizando con lo difícil que es ser youtuber, porque el hecho de que tenga esta plataforma muy bonita, pero a la vez es muy sufrida, es decir, hacer un vídeo viral, un directo viral, que te vean muchísimas personas a la vez, es cuestión de mucho trabajo, es verdad que eso ya era un formato bien hecho, que funcionaba me refiero, ¿vale? No bien hecho de que evidentemente han cometido muchos errores, y no los voy a repetir en el vídeo de hoy, tras pasarlo a YouTube, pues tenía ese inconveniente de que no tenía esa facilidad, de que la típica señora de 80 años, que le encantaba poner Telecinco, que lo sabía ya, que desde hace muchos años, pues ahora, si no hay alguien que venga y se lo ponga, y se lo ponga la nieta o la hija, pues a lo mejor no tiene ni idea de cómo es esto, a lo mejor incluso ni siquiera se ha enterado, porque no salen los anuncios de Telecinco, ni de Antena 3, ni de Televisión Española, con lo cual, claro, si no ha visto nunca YouTube a alguna persona, pues es difícil que sepa que incluso eso está ahí, si nadie se lo dice. De hecho, llevan 35.000 espectadores simultáneos, han bajado de 36 a 35, bueno, tienen casi 36, pero han bajado un poquito, y bueno, esto es cuestión de tiempo, pero claro, yo hoy esperaba bastante más, con el boca a boca. Ayer pedimos un reto, y era que necesitábamos más de 200 suscriptores de pago en Twitch, y lo logramos. Lo consiguieron. ¿Qué nos pedían a cambio? Pues que comenzásemos el programa desde la cadena de enfrente. ¿Quién está en la cadena de enfrente? No sé si lo están viendo, Víctor Sandoval, Belén Esteban y Chelo García Cortés. Bueno, es lo que tenéis a la izquierda, o sea, lo que estáis viendo es que se ve muy poquito, ¿vale? El edificio rojo no es, es lo que se ve a la izquierda, se ve solamente un poco como gris, ¿no? Un segundo, voy a ver si está bien, lo voy a encuadrar mejor. Ahí. Es el edificio gris de la izquierda, ¿vale? Lo sabemos de tantas cosas que hemos visto desde fuera, ya estamos acostumbrados y sabemos más o menos, ¿no? Como son los exteriores. Bueno, pues esto sería, esto sería, aquí es donde estarían tomando algo, habían prometido estar ahí, realmente no habrían prometido estar ahí, habían prometido estar en la puerta, 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 pero bueno, como de pie, yo me esperaba algo así un poco más hardcore, como de pie, intentando hacer, llamar un poco la atención y fijar ahora la crítica de Belén Esteban, que me parece un poco absurda. Ningún excompañero que trabaja en Mediaset va a salir fuera a comentar nada, o sea, primero Telecinco no los va a dejar y segundo, tampoco es coherente. Es decir, que de forma privada yo te llame y te diga oye, espero y te deseo que te vaya bien, como es compañero, compañera o amigo, bien, pero de ahí hacerlo en pleno directo es como que luego nos vamos a hacer eco de fijaros, ¿no? Está trabajando en Telecinco y ha salido en la competencia, ¿no? Hola María, hola chicos. Hola María, hola chicos. Hola a todos. Felicidades. Gracias. Igualmente. María, María, ¿te puedo decir algo? Sí. Qué bonito es ver a compañeros de la cadena de enfrente y que hayan venido a abrazarnos y a besarnos y a decirnos que el programa les encantó. De verdad. Les doy las gracias. De verdad. De verdad. ¿Pero dónde estáis en la muralla? ¿Perdón? La muralla era el bar famoso donde ellos paraban siempre. ¿Estáis en la muralla? No, la muralla, perdona, perdona. La muralla desde que nos fuimos nosotros ha cerrado. Fíjate lo que consumíamos. Porque las ventas, las ventas se han bajado. Eh... Estamos en la nieta. Belén, ¿te puedo pedir algo? También está bien. Dime. Mira, me gustaría que te acercases con... Ya que aprendiste a manejar una cámara desde el día... Ah, tiene alguien. Tienes una cámara, perdona, Belén. Igual. Me gustaría que te acercases... Que te acercases a la muralla para que viésemos, bueno, pues los restos de un naufragio en esa muralla donde pasábamos tanto tiempo. Fijaros, hay un bar que ha cerrado y ahora van hacia la muralla que era donde ellos paraban normalmente. Eres muy delicada. Un poquito más mentido a la gente y la muralla que nos ha dado tantas alegrías... Hombre, estábamos siempre muy alegres. Aquí lo tenés. ¡Guau! Belén, aquí nos poníamos nosotras y hemos sido súper felices aquí. Belén. Quiero que hagas un barrigo de la gente que nos ha saludado, por favor. Oye, pues ya es raro. Hay como... Han pasado en el bar donde estaban ellos. Uno, la muralla cerrado. Ese sería el segundo. Porque la muralla ya está cerrada, si no serían tres. Y ya luego hay como una carpa más. Y no sé si la siguiente, que se ve también algo como otra carpita. Como cinco bares. O sea, como no han aguantado un poco el tirón. O sea, yo creo que la estrategia era aguantar un poco más el tirón y que cierren otros, ¿no? En fin. Le deseo lo mejor a los dueños de la muralla que lastimosamente han tenido que cerrar porque ha cerrado Sálvame, ¿no? Para que veáis el daño que ha hecho Telecinco. Entiéndase la ironía, ¿no? Me refiero con respecto a Sálvame. Con respecto a la muralla, ¿no? Pobrecito. Ella está cerrada, María. Mira. Belén, Belén. Belén. Dime. Eh, ¿se te ha acercado la tarrega a saludarte? Hola, ¿qué tal? No. Y esa que estaba pendiente... ¿Viste? ¿Viste? No. ¿Viste? Que se está colando el sonido. Que damos un momento. No. Eh... Estábamos esperando a que viniera la tarrega, pero no. No, no ha venido. Bueno, lo dejamos por aquí. Y básicamente quería enseñar un poco cómo ha sido el principio del programa, tema audiencia y sobre todo este final tan curioso. Eh... Bueno, final no. Final para este vídeo, me refiero. Habrá más noticias, tanto en Enrique García 2.0 como en el principal. Así que nada, estáis pendientes. Me empaparé un poquito de esto y de otras noticias, por supuesto, de Supervivientes también, a tope en el canal secundario. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Saludos.